Cuando este día cumplían 32 años de servicio a la población huehueteca, una ferretería ubicada entre primera y segunda calle, zona 1, por razones aún no establecidas, prendió en llamas. Bomberos voluntarios de las 17 compañías llegaron al lugar y aunque controlaron el siniestro que amenazaba con expandirse a otros comercios, todo lo que tenían en el interior del local quedó reducido a cenizas. Las pérdidas ascienden a dos millones de quetzales. Por lo cual se hace una entrada forzada hacia este lugar, ya que las altas temperaturas habían dañado las persianas, por lo que, como les mencionaba, se hizo una entrada forzada y en el lugar se utilizaron aproximadamente 7500 galones del vital líquido para poder sofocar las llamas. En el siniestro únicamente se reportaron pérdidas materiales, aunque será difícil reponerse de las pérdidas, los dueños esperan que muy pronto puedan abrir las puertas del negocio para continuar sirviendo a la población. Con imágenes de Jordani, Villa Toro, reporta Daniel Méndez.